Se podría decir que durante las últimas dos semanas hemos asistido a un fuerte rebote en los títulos de Centis, próximos al 34%. Pese a la cuantía del mismo, lo cierto es que técnicamente no ha pasado nada importante. De hecho, le tenemos de nuevo en la parte superior del canal bajista de los últimos meses por definición resistencia. Desde el pasado mes de octubre el cruce se está desplazando dentro de un impecable canal bajista, rebotando cada vez que toca la base del canal y corrigiendo cuando se acerca la parte alta del mismo. Y justo ahora le tenemos en la parte superior. La primera señal de fortaleza de verdad vendría con la superación con holgura y en precios de cierre de la parte superior del canal, ahora en los 1,07 euros.